Bueno, tenemos un reclamo de los vecinos que viajan, de viajeros, que aparentemente no habría refuerzos para Güemes. No podemos dialogar con la gente de la Veloz del Norte, que es la empresa que va para, bueno, que pasa por Güemes, y aparentemente no habría. No podemos dialogar con los responsables, están muy ocupados, apenas han dicho que a las 4 de la tarde habría recién un colectivo para Güemes. Así que, bueno, y estamos tratando de ubicar a alguna de las personas que viajan a Güemes, que nos han dicho que se han ido para el sector de una estación de servicio cercana a la terminal, en donde estarían los remises, que aparentemente les cobrarían mil pesos el viaje, o pretenderían cobrarles esa plata cuando el boleto del colectivo sale 300 pesos. Es mucha la diferencia y por ende hay un reclamo importante. Nosotros vamos a ver si nos podemos llegar hasta este sector en donde estarían supuestamente las personas que están esperando. La persona que nos pasó el dato aparentemente pudo realizar su viaje en remiso. Obviamente no podemos saber cuánto pagó, pero supuestamente hay gente que está esperando y realizando las quejas pertinentes porque no hay colectivo. Solamente habría a las 4 de la tarde y lógicamente tienen que ir a votar. Personas que viven aquí en Salta, que tienen su domicilio en Güemes, y no podrían realizar este viaje. Estamos tratando de llegarnos hacia el sector en donde nos han dicho que habría gente que tiene que viajar para Güemes y que no... Están realizando los pertinentes reclamos porque no habría o tendrían que pagar una diferencia muy muy grande con los remises. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar a alguien. Por lo menos hasta aquí no vemos quizás hayan viajado o no, pero bueno, ese es el reclamo. Bueno, entonces aparentemente no hay colectivos. Habría a las 4 de la tarde recién, la gente tiene que viajar. Toda esta gente que se ve por aquí está para ir a Güemes. ¿Y cuál es el reclamo? Que las diferencias de precios son bastante altas. Entre 300 pesos que sale un boleto de colectivo y entre 700 y hasta 1000 que a veces les piden los remises. Así que bueno, pero no les queda otra que irse en remis porque tienen que llegar a Güemes. Así que bueno, ahí están. Por ejemplo, están subiendo a los remises. Pero el problema es que no hay colectivos. Güemes está relativamente cerca. Tendría que tener una comunicación un poco más rápida. Este es el reclamo entonces de la gente. A ver la gente de las empresas que por favor vean la manera y les den la posibilidad de viajar más seguido y lógicamente a un precio razonable. Güemes está, ¿cuánto? 48 kilómetros de Salta y no pueden pagar tanta diferencia. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias!